Rambutita Os, señora es amiga Os, en el evento Parrilla Veranieda, estamos en agosto de 2023 y vamos a ir con los pinchos estos a iniciar una fiesta, iniciar una fiesta Continuamos Continuamos El marquito con salchichas Y la mochila Bien, bien, bien Mira, 200 más El Locust Seat Side Barbecue Bueno Tenemos ahí la temática barbacoa, un parrilla asado Vamos a darle La CPR4 Fruity Waiters Wachters, como se carajo se diga Como carajo se diga Pero la tenemos ahí Miren, se ve bugueada, se ve normal Como si no tuviera camuflaje Bueno Ya aparecerá Bueno, parrilla asado Bueno, parrilla asado No se ve tampoco, las balas las vemos normal ¿Eh? Se ven las bugueadas que se me come el juego Bueno Ahí está Tarjetita de visita Y bueno El Reaper Ray or Die Bueno Un perfilito Lo vemos de frente De un lateral Y lo tenemos Este es el Reaper que te hace el asado Más que nada Mirá Sigo tirando Ah, sí, mirá Ojo Me gusta Mirá, un 4i No sabía No sabía que te daba más cosas aparte Vamos a gastarlas todas Obviamente El 4i adquirido Otra vez el 4i adquirido Otra vez Una brocheta más Miren Y ya está Eso nos queda una Ya no podemos tirar Pero bueno Parrilla veraniega Evento completo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!